Saludos muy cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño pluralista y al programa de Crítica en 8, un programa en el que debatimos, se debaten nuestros invitados, que siempre son personas que saben de lo que hablan y conocen esos asuntos que debaten y que nos pueden aportar a todos criterios, nos pueden aportar ideas, nos pueden aportar sugerencias, nos pueden aportar caminos de remedio y de solución para esas inquietudes y para esos problemas que padecemos. En esta ocasión vamos a dedicar el debate a la infancia y sus problemas, a nuestra infancia y a sus problemas. Por supuesto que les invitamos a ustedes para que a través del correo electrónico, cuya dirección figura en este momento al pie de pantalla, si no tienen nada de bien, intervengan también, participen, participen directamente, no lo dejan en manos de intermediarios. Opinen, expresen sus criterios, expresen también sus puntos de vista, los vamos a tener en cuenta y también aporten sugerencias sobre otros temas que les interesa, que se debatan en este Canal 8 y en este programa de Crítica en 8. Tenemos que agradecer la presencia en este programa a nuestros invitados, el que han aceptado la invitación y el que han aceptado debatir sobre la infancia y sus problemas. La doña Isabel de Blas Mesón, que es asesora del área del menor del Diputado del Común. Doña Isabel, bienvenida. Buenas tardes. Igualmente, contamos con la presencia, con la participación de doña Fidela Velázquez Emanuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife, por el Partido Socialista Canario-PSOE. Doña Fidela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. También tenemos con nosotros al doctor Pablo García Medina, catedrático de Psicopatología de nuestra Universidad de La Laguna y psicólogo clínico infantil. Doctor García Medina, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos que agradecerle la participación a don Jesús González Peñuela, que es presidente del Centro de Estudios y Orientación Familiar de Tenerife, COFT, y padre de ocho hijos. Padre de ocho hijos. Ha no oído bien. Don Jesús González Peñuela. Bien, pues muy bienvenidos, muy reconocidos por su aceptación. Y si les parece bien, vamos a escuchar un informe inicial. Los principales afectados de una sociedad enferma son nuestros niños y parece que se hace poco por evitar que sean víctimas silenciosas. En lugar de disfrutar de una infancia feliz y formadora, se enfrentan a problemas relacionados con la violencia, la alimentación, la educación o la familia. Mientras que cada siete segundos muere de hambre un niño en los países del tercer mundo, en los países desarrollados se sufren las consecuencias de su defectuosa alimentación. En España, el 16% de estos pequeños, entre 6 y 12 años, son obesos, lo que nos sitúa como el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de obesidad infantil. En Canarias, más de la mitad de la población entre 18 y 75 años ya presenta exceso de peso. También se pone en marcha una nueva reforma educativa y padres, docentes e instituciones alertan de problemas en las aulas que difícilmente se solucionarán si esta no llama en su debate a todas las partes implicadas, evitando así que no sufra cambios gobierno tras gobierno. En el archipiélago, la cifra del fracaso escolar se sitúa por encima de la media nacional y siguen aumentando el absentismo escolar, los casos de violencia, bien sea de bullying, la que ejercen unos compañeros sobre otros o de la que se ejerce sobre profesores y que está ocasionando que sea el colectivo con mayor índice de síndrome del quemado, depresiones y bajas. Consumen demasiada violencia ya sea en televisión, con contenidos poco adecuados en la mayoría de los casos para su edad o a través de internet. Al menos el 50% de los menores destina 5 horas a la semana a navegar pudiendo acceder de forma casi incontrolada a páginas de contenidos violentos o para adultos o estableciendo también contactos con personas desconocidas mientras que el 80% de los padres desconocen los peligros de la red. Pero lo cierto es que el 70% de las llamadas que se reciben en el teléfono del menor hacen referencia a las dificultades en la comunicación y las relaciones entre padres e hijos. Y es que la clave de gran parte de estos problemas se podría encontrar en la familia y en la poca ayuda que se recibe, no solo económica, para poder llevar a cabo un proyecto de tal importancia y envergadura como es la educación de los hijos. Este ha sido un informe inicial que ni muchísimo menos pretende, bueno, ni agotar, ni siquiera comprender los principales problemas que pueden hoy estar acechando, que pueden estar perturbando a nuestra infancia. Bien, a partir de ahora son ustedes los que, de alguna manera, si les parece, podrían, por un lado, quizá, definir o trazar algunos de los perfiles de esos problemas, al menos los más, si no todos, por lo menos los más importantes, los más trascendentes. Y luego ya veremos también posibles vías pragmáticas y, digamos, realistas de realización. No bonitas palabras nada más. Bien, doctor García, empieza usted. Ah, me ha tocado, vale. Yo quería marcar el comentario, o el comentario que yo pueda hacer, una aportación, sobre una línea, una línea muy directa, ¿no? Y es, la primera, es que estamos perdiendo muchas oportunidades. Estamos perdiendo muchas oportunidades cuando, por ejemplo, bueno, la universidad creo que se caracteriza, entre otras cuestiones, porque intenta permanecer al margen de los conflictos políticos. Hoy existe un partido político, mañana existe otro partido político. Y, en función de eso, cambia totalmente el panorama, la forma de intervención, las estrategias que se aplican aquí, allí, en otro lugar. Es decir, por ejemplo, el caso de los menores, pues hace un tiempo hablábamos de que había que permitir plenamente el fracaso. El fracaso, entiéndase, como no adquirir determinadas habilidades y determinados contenidos. Y, sin embargo, pues, se admitía que se superaran niveles educativos, etc. Eso produce un vacío de conocimiento. Cuando ese conocimiento no existe, pues no existe el contrato. El empresario necesita a una persona que sepa. Bien, eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando, o se da cuando, hoy existe un partido político, mañana existe otro hegemónico, y se contratan a unos técnicos. Cuando esos técnicos son contratados, al cabo de cuatro años, cambia políticamente la plantilla y cambia, por no sé qué razones, la política que se lleva, por ejemplo, en el trato con una población tan delicada como es la infancia. Y la infancia, creo yo, que necesita bastante tiempo de estabilidad, bastante tiempo de coherencia, como para tener que sufrir esos embates y esos cambios. Ese era mi comentario. Bien, ese es un comentario oportunísimo, además, sobre todo, para ver vías, digamos, de vías de coherencia para remediar los problemas. Pero vamos, si les parece, con los problemas. Doña Isabel, hablando de problemas de la infancia y hablando de problemas de los menores, ¿qué problemas destacaría usted como más...? Bueno, de alguna manera ya el doctor García Medina ha avanzado algo, pero ¿qué problemas así tienen nuestra infancia, nuestros niños? Yo creo que, en primer lugar, podemos destacar la falta de conciencia social y política que existe sobre la problemática generada a la población infanto-juvenil en Canarias. No podemos dejar de pensar que la población infantil y juvenil que tenemos ahora va a ser la población adulta dentro de unos años. Y entonces, creo que hay que invertir en prevención y hay que invertir en los menores y, sobre todo, en sus familias. No podemos desprender al menor de su ámbito familiar. Para mí, uno de los problemas fundamentales son los que están derivando en los menores a causa de los conflictos intrafamiliares. La falta, sobre todo, que se está produciendo en la Comunidad Canaria de una mediación familiar auténtica como prevención y la dotación de habilidades a esas unidades familiares y, sobre todo, también en cuanto a las quejas que se pueden percibir en la institución del Diputado del Común, la excesiva institucionalización de los menores. Demasiados menores están en centros y en hogares sin alternativas familiares u otro tipo de salidas al hecho de estar ingresados en centro. ¿Eso qué es? ¿Un paternalismo mal entendido o un proteccionismo desquiciado o fuera de...? Creo que es la falta de alternativas. Hay que propiciar más los listados, los registros de familias acogentes y adoptantes. Es que se están anotando las soluciones más... Bueno, los caminos más fáciles. Pero más perjudiciales para los menores. Pero entonces no se tienen en cuenta los menores. Yo creo que no. Todas las leyes... Entonces, empecemos por decir que uno de los problemas de la infancia es que no se le tiene en cuenta. No se le tiene en cuenta. No se le tiene en cuenta. Ya tenemos un problema bastante concreto ahí. No se le tenemos en cuenta. Bien, doña Fidela, continúen ustedes porque no voy a dar turno de palabra. Usted es libre. Cada uno la toma cuando... Efectivamente. No se le tiene en cuenta y son invisibles. Lamentablemente son... Son invisibles. Son invisibles. Son invisibles porque no son votos fáciles, rápidos, dentro de cuatro años. Y ahí nos tenemos que culpabilizar todos los políticos. Pero yo desde luego diría que el informe que hemos visto que da comienzo a este programa es un informe que pone, digamos, el dedo en la llaga en varios grandes problemas, grandes bloques que enmarcan un poco la problemática de los menores en este momento. Pues se habla, por ejemplo, de una infancia difícil. Es más difícil que en otras ocasiones. Los menores están sujetos ahora mismo a un montón de presiones distintas. Y yo no creo que sea una infancia más feliz. Es bastante más infeliz que la de generaciones precedentes. Se habla de fracaso escolar. Y el doctor García hablaba de cuestiones escolares que yo a lo mejor en este, digamos, comentario general inicial no es bueno entrar en la escuela que al fin y al cabo es la única depositaria en este momento de ser garante de esa formación en muchas ocasiones de los menores. Se ha depositado prácticamente todo lo que era una educación deliberada que, bueno, en generaciones precedentes la asumía toda la sociedad, los vecinos, el policía de la esquina, el señor de la tienda, educaba, había una educación deliberada, había una especie de conspiración de todos los adultos para que los menores fuéramos educados, hablo de mi generación. Y hoy eso no existe. Niños, eso no se hace. Efectivamente. Y eso hoy ya no existe. No hay una educación deliberada de toda la sociedad hacia los menores para convertirlo en un bueno ciudadano. Y cada vez se ha desplazado más al ámbito escolar. Sin medios tampoco, porque no tienen ni más horas, ni más posibilidades de atender deliberadamente a esos menores. ¿Por qué pasa eso? Pues yo creo que... Hoy le vamos a las causas, si me parece. Sí, bueno. Dificultades de comunicación importantísimas. La violencia interpares, que es un poco producto de toda esa infancia difícil que tienen los chicos y las chicas. Y una cosa que a mí me gustaría resaltar, que es el desvalimiento de las familias. Las familias han sido extremadamente generosas en estas últimas décadas, dando su calidad de vida en pro de una sociedad cada vez más rica. Pero no ha recibido casi nada de esa sociedad a cambio. Ha perdido calidad. Profundizaremos en eso de cómo nuestros gobiernos manipulan a la familia, cómo se sirven de la familia, entronizan a la familia verbalmente y después, por la política de los hechos, no la favorecen precisamente. Don Jesús, adelante. Sí. Bueno, yo, de lo que se ha ido diciendo aquí hasta ahora, muchas cosas coincido con todo, ¿no? Es decir, yo iría un poco a la raíz, lo que yo creo que es la raíz del problema de la infancia. El problema de la infancia viene de donde el niño aparece. El niño aparece en el seno de una familia, es donde debería de aparecer. Entonces, ahí, el cuidado que se le dé ahí, así será su infancia. Por lo tanto, y se está comentando, la violencia viene de cuando el niño ve violencia en sus padres, genera violencia. Hay desestructuración dentro de la familia, pues eso genera violencia también. Genera maltrato al niño. Es decir, muchas veces el niño es el invisible o es una cosa que estorba, ¿no? Es decir, para poder, los padres no se preocupan del niño, no tienen, no están con ellos. Esos niños, los niños del llavín, que son los niños que llegan con la llave colgada del colegio, entran en la casa y abren la casa, no se encuentran ni a su madre ni a su padre, sino que están solos. Indudablemente, tienen acceso a una serie de medios que hoy día hay, como es la televisión, el internet, etcétera, etcétera. Todos esos medios que en sí son buenos, pero que a los niños hay que enseñarles a usarlo correctamente. Ese yo creo que sería el problema. Es decir, un poco ir a la base. Es decir, si el niño es cuidado dentro de la familia, el niño saldrá, será un buen adulto el día de mañana. Tendrá una infancia tan enriquecedora. Y luego también, por otra parte, yo concibo el niño no sería un derecho de los padres, sino es, como digamos así, un regalo para los padres. Algo, y a su vez con una inmensa responsabilidad para los padres. Por lo tanto, es muy fácil traer niños al mundo. Pero hay que educarlos. Es decir, no traerlos y dejarlos a su arbitrio. Claro, una de las cuestiones que yo siempre oigo, de un modo reiterado, es como para cualquier actividad profesional se nos exige una preparación, se exige una preparación en nuestra sociedad. Y, en cambio, para ser padres no hay, bueno, hay escasamente, por iniciativas privadas, etcétera, los hay, y es cuestión de informarse. Hay centros de formación de padres, pero muy pocos. Quiero decir, digo, de un modo global no se forma a ciudadano para ser padre. Si esto es un poco, es decir, padre y madre formados universitariamente, hartos profesionales cualificados, pero que cuando llegan y tienen esa cosita pequeña con dos patitas y dos manitas, que chilla, llora y hace todas las cositas, hay que enseñarles a cómo se cambia un pañá, cómo se coja al niño, cómo se le mese, cómo se le calla, cómo se le pone un biberón, cómo se le pone un chupe, cómo se le da un biberón. Probablemente estén muy cualificados técnicamente en sus materias, pero en esa materia a veces su formación es cero, ¿no? Sí, y también ahora continuamos, porque ya se nos ha acabado la primera etapa del tiempo, pero probablemente aparte del aprendizaje de todas esas cuestiones, porque efectivamente el hogar es una comunidad entre dos de entrada, que es el matrimonio, no solo la mujer, sino el hombre y la mujer, pero también, digo, preparación desde el punto de vista y preparación quizás psicológica, en el sentido de respetar los derechos de ese niño desde que nace, incluso desde antes de que nazca. Respetar los derechos porque probablemente puede haber padres que se sientan en la obligación de imponer su mismo modelo y de hacer que sus hijos sean un poco clónicos con respecto a él, pero esa es una cuestión que ahora hablaremos, ¿no? Y no respetando la libertad de ese nuevo ser, por muy hijo que sea, que es un nuevo ser, una nueva persona. Volvemos enseguida. Están ustedes, estamos en Crítica en 8, un programa dedicado en esta ocasión, a la infancia y sus problemas, en canal 8, el canal tinerfeño, canal pluralista, canal para todo el archipiélago. Hemos tenido una primera intervención, una primera toma de contacto sobre este problema con nuestros invitados, aquí en el estudio, con don Jesús González Peñuela, presidente del Centro de Estudios y Orientación Familiar de Tenerife, y padre de ocho hijos, con doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario-PSOE, con doña Isabel de Blasmesón, asesora del área del menor del diputado del Común, y con el doctor Pablo García Medina, catedrático de Psicopatología de la Universidad de La Laguna y psicólogo clínico infantil. Vamos a escuchar ahora declaraciones de doña Pura Toste Díaz, presidenta de la FITAPA, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, y también de don Juan Clímaco, director del Colegio Nuriana de aquí de La Laguna. La necesidad de la infancia, pues yo creo que la atención en especial en la infancia, es la atención de los padres, mucho amor, mucha dedicación, mucho cariño, y sobre todo que las familias le sepan transmitir esos valores que antes decía, que son valores humanitarios, y sobre todo que desde la infancia empiecen los niños a conocer lo que es ser buenas personas, lo que es ser personas responsables y personas tolerantes, porque hoy tenemos una sociedad muy distinta, y desde pequeñitos tenemos que enseñar a nuestros hijos que no sean ni sean xenófobos, ni que sean muy tolerantes, y sobre todo que no discriminen a ninguna persona, ni por raza, ni por religión, ni por nada de estas cosas que hoy estamos viendo, que se está viendo en nuestra sociedad. La cuestión es tremendamente compleja, o sea, creo que no hay nada que no sea problemático, pero yo distinguiría antes que nada la situación social de los maestros, o de los educadores todos, no solamente de los maestros. La falta de consideración en las familias, y el desinterés que se demuestra día a día en el trabajo de los profesores, se les deslegitima ante los alumnos, se atrevan a discutirles, y los padres apoyan generalmente a los alumnos en esa situación, y los padres tienen a los niños unos minutos al día en casa, nada más que unos minutos, y el profesor no tiene cinco o seis horas diarias, y eso hay que... eso tiene que comprenderlo a la sociedad, y es algo que no se hace. Los padres nunca se les han educado para educar hijos, pero a base de cariño y de amor y de tanta dedicación, pues educan a sus hijos, pero los principales problemas que se encuentran es que a veces la sociedad, pues en la sociedad no encuentran... es lo que ellos quieren transmitir en la... lo que ellos quieren transmitir en sus casas, como son valores y como son buen comportamiento, y sobre todo que sean buenas personas, a lo mejor la sociedad después rompe todos esos valores que ellos, que la familia quiere transmitir desde sus hogares. La familia no puede dejar de asistir, de acudir a los centros, de tener esa corresponsabilidad que tiene que tener la familia, la corresponsabilidad que tiene que tener la familia en todo momento, y ser corresponsables, hablar con los tutores, ir al centro, meterse en las asociaciones de padres, trabajar con la comunidad educativa, para que nuestros hijos imitan y nuestros hijos vean que lo que ellos están haciendo en los centros son cosas muy importantes. Es muy importante la educación de nuestros hijos y hoy se está dando más importancia al tener que al ser, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que siempre transmitirles que tienen que ser personas con unos conocimientos y con una formación que nosotros los padres tenemos el derecho, el deber sobre todo, de transmitirles a nuestros hijos. Han sido las declaraciones, todas las hemos escuchado, de doña Pura Toste Díaz, presidenta de la FITAPA, y de don Juan Clímaco, director del Colegio Nuriana. El debate se ha ido abierto. Si me permite un inciso. Todos los que estiven a la ciudad. En este caso, yo no dejo de sorprenderme, sobre todo por el entorno en el que me muevo profesionalmente, me muevo en psicopatología. Y eso significa que ahí es donde acaban muchos de los problemas que tienen que ser intervenidos para recorregirlos, para corregirlos, para rehabilitarlos. A mí, yo entiendo, yo entiendo que hay que dar amor, hay que dar cariño. Y luego aparecen una serie de conceptos aparejados, pero sobre esos conceptos pasamos como muy deprisa. Es decir, hay que inculcar valores. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Se refiere usted a también inculcar deberes a los niños? Claro, es que esa es la preocupación que me trae, ¿no? Un hijo hoy día es un bien escaso. Como es un bien escaso, parece que solo tenemos que darle amor. Pero mientras no entendamos que el amor también hay que ganarlo, lo tendremos muy difícil. Y el ejemplo característico es el del padre, que pasando por delante de un kiosco se pone a temblar cuando dice, tengo que negarle el chupete al niño, tengo que negarle la golosina. No, es que no se lo plantea, es que se la da. Entonces, si no educamos, por ejemplo, en frenar ciertos impulsos, en incentivar algo que se llama saber enfrentarse a las pequeñas frustraciones, es decir, inculcar disciplina, hábitos, pues al final esos productos acaban en la sociedad. Y entonces dicen, no, es que mi hijo no tiene ningún problema, el problema lo tienen los demás hijos, los otros hijos de otras familias. Oiga, señor, que es un producto comunal, es un producto final que sale de esta familia, de la otra familia, y al final lo componemos todos. Si en las familias no nos ponemos de acuerdo, de alguna manera, para empezar no solo a dar amor, sino también para que los niños se sepan a ganar ese amor y luchar por ese amor, si se lo damos todo gratuitamente, es muy difícil inculcar en valores, es muy difícil inculcar en disciplina. Y después, más tarde, es muy difícil frenar impulsos. Hemos sacado el tema de la obesidad, hemos sacado el tema de la agresividad, en el documental inicial. Hemos sacado el problema del maltrato de unos niños a otros niños. ¿Sabe lo que hay detrás? Algo común. Porque una de las cosas que hace la psicología es intentar reducir y explicar. Lo que hay detrás es falta de control de impulsos. Y la falta de control de impulsos solo se consigue con educación. Una educación, a veces, dolorosa para ciertos padres. Pero si no entras a razonarlo y no entras serenamente, te enfrías cerebralmente y dices, esto tengo que hacerlo. Al final el producto acaba en que ese niño que era un encanto, cuando tenía 3, 4, 5 añitos, que lo chupábamos, lo besábamos, lo queríamos, después lo despreciamos y queremos quitárnoslo de encima. Indudablemente, indudablemente, estoy totalmente de acuerdo contigo. E indudablemente, probablemente, la falta de educación de los padres o ese esforzarse y en decirle que no, ese cruzar por delante del kiosco y decirle el chupete no. Y claro, eso lo haces un día, te lloras, arrastras al niño de la mano y te lo llevas. Al día siguiente te vuelvas a llorar, lo vuelvas a arrastrar. Así en a lo mejor una semana. Pero al octavo día ya no te lo pide. Y no te lo va a volver a pedir más. Y ya sabe que hay que negarle las cosas. E indudablemente es más fácil para el padre comprarle el chupete y cállate, niño. Y cuando te piden a los niños hay que decirles que no. Es decir, a los niños lo que no hay es que nunca maltratarlos, eso por supuesto, pero hay que decirles muchas cosas que no. Y es esa disciplina, esos valores que hay que irle inculcando, esos valores, la pareja, el matrimonio en sí, tienen que ponerse de acuerdo y al unísono entre los dos, e ir pidiéndole, educándole en esos valores. De alguna manera la pérdida, pregunto, de alguna manera la pérdida de valores de la familia repercute en la pérdida de valores de la sociedad y al revés, es decir, da la impresión de que hay una intercomunicación, una simbiosis. Hay un sesgo, diría yo. Hay un sesgo hacia el amor. Hay un sesgo hacia el camino fácil. Hay un amor, hay un amor... Yo diría que eso no es amor, es decir, eso es comodidad del padre o de la madre. Eso no es verdadero amor, porque si uno tiene verdadero amor por una persona, aunque le cueste, le exige lo que le tiene que exigir. Entonces eso no es verdadero amor, eso es comodidad del padre o de la madre. Por eso digo, hay un sesgo excesivo hacia algo que creemos que está bien, pero que al final el producto es negativo. Bueno, a mí me gustaría romper una lanza a favor de las familias. Cuando se dice que es fácil traer hijos al mundo, no será tan fácil cuando tenemos el más bajo índice de natalidad de todo el mundo. Es decir, en este país, concretamente, no es tan fácil traer hijos al mundo y si fuera fácil, tendríamos más niños y no los tenemos. Y que los padres no se preocupan por el niño. Yo soy, además, docente, además de política, me dedico a la docencia. Yo creo que estamos asistiendo a las generaciones más preocupadas por los hijos, pero con menos herramientas para tratarlos. ¿Por qué? Pues por muchas causas. Pero particularmente la generación mía y la que me sigue, somos un poco, yo creo que los psicólogos han acuñado la definición de generación sandwich. Fuimos, digamos, tuvimos que obedecer primero a nuestros padres y ahora hemos tenido que obedecer a nuestros hijos y nunca hemos podido gobernar absolutamente nada. Eso es duro, eso es muy duro. Eso indica que nos hemos ido de unos extremos a otros. Y yo insisto en que efectivamente es la familia el entorno más justo y más amoroso para los menores, pero desde luego las familias necesitan herramientas y la sociedad tiene una deuda enorme con las familias de nuestro país que han sido absolutamente generosas en ceder parte de su calidad de vida a favor de que todos seamos un poco más, que esto sea una sociedad más de enriquecida en todos los sentidos, incluso en el tener, ¿no? Que prácticamente todos nos hemos metido en una especie de vorágine del tener. Eso no es malo. Eso no es malo siempre y cuando la otra no se descuide. Y aquí se ha puesto sobre la mesa el término resistencia a la frustración. Esa es una de las principales características de los menores y donde todos los educadores, los que educamos desde las familias o los que educamos desde las instituciones escolares nos estamos encontrando con las más grandes dificultades. La resistencia a la frustración que lleva a los niños a ir al camino fácil y efectivamente después tiene como consecuencia la falta de persistencia en la tarea, que es necesaria para cualquier tipo de cosa. Es decir, lo que se busca es el camino fácil, el éxito inmediato o las soluciones de ahora para después. Eso es un grave problema y eso nos tendría que hacer reflexionar a todos. A mí me gustaría poner de manifiesto una alta estadística que se está produciendo recientemente y que tiene a las fiscalías de menores muy preocupadas. Esta falta de valores y de límites está produciendo un incremento muy notable del maltrato de los menores, jóvenes y adolescentes hacia sus padres. Cada día está creciendo más el número de padres, de familias, de parejas que acuden ante las fiscalías de menores con su hijo y le dicen haga algo con este hijo mío porque yo no puedo con él. Se están produciendo verdaderas situaciones de violencia en las familias de los hijos hacia sus padres. Y a mí me gustaría, si tengo un minuto, poder leer brevemente los artículos 154 y 155 del Código Civil que siguen vigentes desde el año 1889 y que reflejan las obligaciones de los padres hacia los hijos y las de los hijos hacia los padres. Dice el artículo 154 que a los padres tienen los siguientes deberes y facultades, entre otros, velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Dice también que los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el auxilio de la autoridad y corregir razonable y moderadamente a sus hijos. Las obligaciones de los hijos son obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Contribuir equitativamente, según las posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras conviva con ella. Son dos artículos desde el año 1889 y siguen vigentes. Yo creo que son bastante significativos. Sí, pero este es el tema, vamos a ver. Es decir, si el padre o la madre no asumen su papel de que los que gobiernan la familia son ellos y yo me revelo ante que me gobierne un hijo, es decir, no soy un sándwich, no quiero serlo. Es decir, en la casa, en mi familia mando yo, los hijos no mandan. Eso lo tengo más claro que el agua. Es decir, entonces, yo tengo que enseñarle a ellos una serie de valores, pero esos valores se los tengo que enseñar fundamentalmente a través del ejemplo. Eso es costoso. Eso cuesta. Y todos los días eso es costoso. Entonces, no es que cueste tener hijos, es decir, es que es más cómodo tener menos, indudablemente. Es más cómodo económicamente tener menos. Es decir, probablemente, si tienes hijos, no puedes tener la segunda casa o el segundo o tercer coche, indudablemente. Si tengo más hijos, probablemente no puedes ir de viaje, de vacaciones muy lejos porque los pasajes empiezan a multiplicarlos. Pero, si entonces volvemos a lo mismo, es un tema de opción personal, indudablemente cada uno opte en función de sus criterios, y muchas veces de egoísmo. Y lo que sí se le pide un poco a las administraciones públicas, al gobierno, es que den opción a que cada uno pueda optar libremente a lo que quiera. Es decir, oye, usted, usted quiere tener más hijos, quiere cuidarlos, quiere responsabilizarse de ellos. Pues, le vamos a facilitar el trabajo, no se lo vamos a dificultar. Indudablemente, el problema madre está en la familia. Y la fiscalía, claro, si yo al hijo lo dejo hacer, si yo al hijo de chiquitito no le enseño por dónde tiene que ir, lo dejo que vaya por donde quiera, al final se va a revelar contra mí. Yo no sé los términos técnicos porque no soy psiquiatra ni nada de eso, pero sé que ese hijo después se va a cobrar de la farta de educación que yo le he dado. El doctor García Medina ha pedido la palabra y la va a tener, si me lo permite, en cuanto reanudemos el programa, que va a ser enseguida. La infancia y sus problemas es el tema de debate que en Crítica en 8, en el Canal 8, nos ocupa esta semana. Bueno, hemos tenido una primera parte con su informe inicial, también con declaraciones de don Juan Clímaco y de doña Pura Toste, y ahora vamos a escuchar, bueno, pues, opiniones de la calle, de inmediato. Vamos a oírles. Por el entorno que digo yo que está, no de familia, sino de amigos, de amigas. Falta motivación, los chiquillos cada día están más malcriados, ahora mismo estamos hablando precisamente de eso, que a los chiquillos no se les puede tocar. La falta de comprensión que tienen con sus padres. La falta de comunicación, tanto como para los niños, como para los adultos, los adultos, con respecto a cómo decírselo. Mucha libertad, todo eso es el primer problema. O porque hay poca comunicación y la verdad que siempre la familia influye mucho, y el ambiente también. La educación de los padres, mucha libertad, no ver los botellones, que ahora no somos criados como nosotros, que lo hemos criado de una manera, ahora a los padres y ahora a los jóvenes les dan demasiada libertad. Los meten demasiado viendo la televisión y les quita tiempo para hacer otras cosas. Pues quizás la poca comunicación y los trabajos de los padres, el poco tiempo que le dedican a los niños puede ser. Poco tiempo que dedican los padres a los niños. Bueno, pues esa es una... Lo acaba de decir la señora esta que ha revistado, ese puede ser también otro de los problemas de la infancia. Tenía la palabra, o iba a tenerla el doctor, Yo quería añadir que, claro, la libertad es necesaria, se forma parte del modelo democrático. Lo que pasa es que hay que saberla vivir en responsabilidad. Antes hablábamos de la incapacidad para tolerar la frustración. Yo quería añadir otra variable, y es la variable miedo en los padres. Miedo en los padres, miedo a tomar decisiones, miedo a enfocar los problemas. Evidentemente tiene una justificación, la justificación es no saber qué hacer, no tener información. Y ahí sí quería hacer una llamada, sobre todo, a las instituciones educativas. Las instituciones educativas, desde luego, que están llamadas a hacer o a tomar un protagonismo con los críos. Pero también debería tener un cierto protagonismo con la educación para padres. Porque muchas de las veces estos padres necesitan, se comportan con miedo porque realmente no saben qué hacer. ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Y aquí quería hacer también una especie de cuña, de referencia a la ley. Yo no soy el experto en leyes. Esta o la compañera, pues que me tire de las orejas, ¿no? Pero hay un problema que es perceptivo, un problema de percepción. La gente, los padres, tienen que ser esculpados en algo. Y es que perciben que si toman decisiones drásticas con sus hijos, pueden ser castigados por la ley. Y eso es un capítulo pendiente. Hay que procurar mayor información, mayor transparencia, mayor comunicación con los padres. No solo los padres con los hijos, sino mayor comunicación de las instituciones para con los padres. ¿Qué apoyos, qué apoyo tienen las instituciones para, qué dispositivos tienen para los padres? Cuando un padre decide disciplinar a un hijo, no quiero decir que se le castiga, que se le maltrata, etc. Porque eso quedaría fuera de lo que pretendo decir. Pero sí es necesario cierto nivel de control de la conducta de los niños. Una conducta que no se controla desde que un niño tiene pocos años, es muy difícil llevarla a control cuando tienen 18. Y entonces ahí empieza el problema que llamamos rebeldía. Dice que es consustancial con la adolescencia. No. Se puede modificar, puesto que hay muchos adolescentes que no son rebeldes. Oye, Isabel, que de paso, mañana precisamente, mañana jueves, el diputado común presenta en el Parlamento su informe anual. Y me imagino que como una de las especializaciones que ha adoptado el titular del diputado del común, y por lo tanto el equipo en el que trabaja usted, ha sido lo de los menores. Entonces, con respecto a los menores, ¿qué información, muy sintetizada, se va a aportar mañana al Parlamento? Uf, pues es difícil resumir todos estos... No, pero dígalo, usted tiene gran capacidad de síntesis, seguro que en pocas palabras no lo dice, ¿no? Básicamente, yo creo que la descoordinación administrativa que exige por el hecho de nuestra situación geográfica y la dispersión de competencias que hay, tanto en el ámbito municipal, en el ámbito insular y de los cabildos, y de la Dirección General de Protección del Menor. Entre todos estos órganos hay una falta absoluta de colaboración y de comunicación, lo cual se traduce en una burocratización excesiva. Poco apoyo también a la intervención familiar, lo que estaba mencionando Pablo en estos momentos, poca o nula, y eso que es un mandato constitucional que está recogido en nuestra Constitución Española, en el artículo 39, esa protección integral, no solo hacia el menor, sino también hacia su familia. Se echa en falta también una mediación familiar desde los servicios sociales, porque creo que el gran problema está en las rupturas de pareja y en las rupturas de familia, y todo lo que trasciende a los menores, porque, queramos o no, están existiendo unos nuevos modelos de familia, y, básicamente, para no extenderme y dejar hablar de los compañeros, es básicamente eso. Sí. Aquí se ha hablado en varias ocasiones, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de modelos preventivos frente a otro tipo de modelos más punitivos o más de actuar cuando ya el problema se ha producido. Y, efectivamente, a mi entender, a entender de nuestro partido, del Partido Socialista, esa es la solución, ir a modelos preventivos. Todo lo que se gaste en prevención, todo lo que se gaste en complementar todos los servicios que en este momento están en funcionamiento, que dice doña Isabel, habla de descoordinación y de dispersión de competencias, y en muchos casos, incluso de superposición, no de complementariedad, son recursos perdidos y recursos no optimizados. Recursos yo creo que hay, lo que pasa es que falta la firme voluntad de ponerlas en servicio en los lugares donde más necesarios son. Yo siempre pongo un ejemplo, yo, como educadora. Yo digo que si se va a los colegios y se le pregunta a los profesores y profesoras de infantil cuáles son los niños en riesgo de tres años, los señalan equivocamente, es decir, no se equivocan en absoluto. Si ahí se empieza a actuar, difícilmente esas criaturas van a tener, salvo otro tipo de problemáticas que no vienen al caso, pero desde luego no por socialización y no por educación y no por, digamos, asunción de reglas de ciudadanía. Ese tipo de cuestiones yo creo que es ahora mismo lo que falta, aparte de la coordinación entre instituciones y demás. Porque decía don Pablo, y tiene razón, la institución educativa está soportando ahora, digamos, lo que es la educación deliberada. Ha quedado en manos de la institución educativa. Y yo creo que no está en malas manos. Lo que pasa es que no hay más tiempo. Es decir, el tiempo es tan limitado que si les dejamos a los educadores que no lo han soslayado, es decir, los instructores de antes ahora han pasado a ser educadores. Y no lo han soslayado, pero necesitan más tiempo. Y quieren también trabajar con las familias, pero necesitan más tiempo. Tiempo y probablemente, y corríjame también, coordinación y colaboración entre todos. Porque el hecho educativo se sabe siempre que es un esfuerzo común entre padres, profesores y alumnos. Entre la familia, entre... Aquí hemos estado escuchando de las declaraciones del director del colegio Nuriana, donde hablaba de que los padres no iban a... o sea, no participaban en la relación con los profesores. Es decir, que por lo tanto no había un apoyo al profesorado. Ni tampoco socialmente, ni tampoco, probablemente, políticamente, se le daban al profesorado medios, estímulos y cauces para colaborar en esa tarea educativa y en valores de la infancia. Y ahí quisiera, si me permite, simplemente hacer una cuña muy corta, muy cortita. Es descorazonador de que nos estemos gastando tanto dinero en formar investigadores, y lo digo un poco por la institución en la que represento. Tenemos ahí un abanico de ofertas, de conocimientos, de saberes, vaya, que pueden ser aplicados, que pueden aplicar a distintos contextos. En el contexto en el que estamos, que es un contexto democrático, hay soluciones, hay alternativas, hay conocimientos. Simplemente se necesita coordinación y potenciar precisamente en aquello en lo que creamos, en lo que creemos. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que queremos que alguien de fuera nos solucione los problemas. Y resulta que las alternativas y las soluciones las tenemos en casa. Entonces, por eso apuesto. Yo lo que quería señalar es un poco que... No estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho hace un poco. Es decir, la educación, el deber, el derecho, quien la tienen que hacer son los padres. El colegio es un complemento. Es decir, el colegio no está para educar al hijo. Es decir, está para complementar en la educación que le ponen los padres. Para darle una formación, una formación que indudablemente los padres no lleguen y quizás tienen que dar en el colegio. Pero ese colegio tiene que ser un mero complemento de lo que en la familia se ponga. Si en la familia no hay esa educación, si en la familia no se da esos valores, en el colegio no se los van a dar nunca. No los van a coger. Es decir, o los dan en la familia o no los cogen. Por mucho que el colegio quiera sustituir a los padres. El colegio no puede nunca sustituir a los padres. En todo caso, tendría que haber, pregunto, una continuidad y un entendimiento entre los padres y los educadores. Indudablemente. Es decir, tiene que haber una continuidad, tiene que haber una plena sintonía. Indudablemente un padre que va en contra siempre del profesorado me parece una aberración. Es decir, porque es que entonces para qué tienen a los niños en ese colegio. Tienes que estar siempre en plena sintonía con el profesorado. Yo por alusiones. Simplemente decir que efectivamente la base de la educación de los menores está en la familia. Pero eso no es la realidad en este momento. O sea, lamentablemente eso no es con lo que nos encontramos. Antes se mencionó aquí el tema de los niños de la llave. Esos niños están en la calle. Y están en la calle porque la sociedad en su conjunto no ha previsto las soluciones para que esos niños no estén en la calle. Y yo me niego a culpabilizar a los padres porque el padre y la madre posiblemente estén desempeñando un puesto de trabajo y no tengan otra alternativa que dejar a esos menores solos. Y yo me niego a culpabilizarlos porque todos hemos contribuido a que esta sociedad funcione así. Y o bien ponemos remedio o bien rompemos la estructura social en la que nos hemos metido. Es que de hecho estamos rompiendo la estructura social. Y de hecho estamos produciendo parejas que se separan, parejas que se rompen, familias que se rompen. Y eso repercute en los niños. Es decir, el gran problema de la infancia viene por ahí. Pero eso es un análisis de la realidad, no son soluciones. No, hombre, la solución está. ¿En qué está la solución? En volver de alguna manera a que esa pareja, ese matrimonio asuma esa labor educativa. Y entonces, ¿qué hay que cambiar? Probablemente lo que hay que cambiar son las estructuras laborales. Es decir, y de tal manera que tanto trabajen uno como otro permitan el tiempo suficiente para estar con los hijos y darle esos valores a los hijos. Y quien quiere, lo hace. Es otro tema de debate, el de la conciliación del tiempo laboral con el tiempo. Bien, se nos ha ido el tiempo, fíjense ustedes. Ya solo tenemos unos minutitos para que ustedes tengan su última intervención. Yo les voy a rogar que no se dejen nada en el tintero. Si quieren agregar o reiterarse en algunos de los planteamientos que han hecho o si quieren aportar, de nuevo, otros nuevos. ¿Veis, Isabel? Yo abogaría por que nuestra clase política realizara de forma urgente un diagnóstico eficaz de la situación de la infancia y la juventud en Canarias para poder atajar definitivamente los problemas que está causando. Si no sabemos lo que está pasando, difícilmente podemos llegar a solucionar todos los problemas que se están acometiendo. Me quedo ahí en la conciencia política de la problemática de la infancia como población que va a ser adulta en unos años. Usted está diciendo, pregunto y perdone, finamente, de que los poderes públicos no tienen conciencia exacta de esos problemas de nuestra infancia en este momento o al menos no demuestran que la tengan. Yo creo que no existe una conciencia de la problemática real. Habría que ir muchas veces, muchos políticos habrían que visitar, tendrían que visitar los centros de menores, los centros de acogida de menores extranjeros, los centros de menores que cumplen medidas judiciales, porque ese es un barómetro de la sociedad que vamos a tener en el futuro. Y ahí realmente hay problemas, y cada día más, porque se está acrecentando de una forma terrible el número de menores que están siendo sometidos a vigilancia administrativa. Bien, doctor García María. Yo quiero continuar en esa línea diciendo que hace algún tiempo en nuestra historia existían reyes que se informaban y eran informados por los técnicos y que se hacía caso a los técnicos. Los técnicos existen, se están formando, estamos gastando muchísimo dinero en formarles. El problema es que luego prevalece la opinión y la decisión política. Entonces, hay soluciones. Y lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Es necesario que aunemos esfuerzos, que existen, existen esos mecanismos para solucionar problemas. Y uno de los problemas que existe básicamente es no entender que un niño que no se socializa, no se prepara para ser socializado en casa, en la familia, luego lo va a tener muy difícil en el entorno social. Y eso es posible prevenirlo. Bien, doña Fidel. Sí, bueno, a mí me gustaría reproducir la petición que le hizo el presidente del Grupo Socialista en el Cabildo en el debate de los presupuestos al presidente del Cabildo. Le dijo, olvídese absolutamente de otro tipo de inversiones en la isla y resuelva el problema de los menores. Esa es la prioridad absoluta en este momento en la isla. Y yo, vamos, lo suscribo plenamente y diría que además, empezando a invertir, no solo en resolver el problema de los menores actual, sino en medidas preventivas que hagan que en el futuro nosotros veamos a los menores no como un problema, sino como una solución de futuro. Muy bien, don Jesús, cuéntame. Yo diría una cosa, se habla mucho, hay una declaración de la ONU, de derechos universales del niño y demás. Yo diría que un niño tiene el primer derecho fundamental que tiene que pedir es que tenga un padre y una madre, que se quieran, que sean estables, que le exijan y le enseñen una serie de valores. Y yo creo que con eso hemos arreglado otro tema, ¿eh? Eso es así de sencillo. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Pues eso ya es bastante complicado, ¿no? Sí, bastante complicado y bastante, digamos, que la complicación no es fugaz, es una complicación, da la impresión de que es duradera. Pero vamos a seguir batallando, vamos a seguir cada uno desde nuestro puesto, desde nuestro lugar, pues tratando de contribuir a que esto mejore, a que la infancia sea realmente infancia y a que, con esos recursos que existen, si se coordinan, animando esa formación familiar, potenciando ese entendimiento entre centros educativos y hogares y empezando por fortalecer a la familia como núcleo, digamos, no solo de cuna, sino de futuro de todos nosotros, de las generaciones futuras. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, por haber atendido la invitación del Canal 8. Queremos también, a través del correo electrónico, que aquellos de los que nos están siguiendo, si lo desean, puedan manifestarse, ahí tienen la dirección al pie de pantalla. Y, bueno, también a cuantos en este programa han participado, vaya nuestro reconocimiento. En otra semana haremos otro análisis, haremos otro debate, haremos otro encuentro, pues para seguir tratando esos temas que son sustanciales, que son esenciales para nosotros, para nuestras libertades y para una convivencia democrática, ahora que tanto se habla de democracia, una convivencia democrática verdadera. Bien, muchas gracias a todos ustedes y como siempre les voy a recomendar que sean felices, que procuren serlo, en la medida de lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!